Voy a darle una serenata a mi chaparrita Porque yo si quiero a mi chaparrita Nadie quiere a mi chaparrita más que yo, idiota Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento Y tu mirar, y al ras de tu escote tu lugar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y yo también creo que no voy a ser yo al que vas a amar Y yo también sé yo al que vas a amar Y yo también sé yo al que vas a amar Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera ganó el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro Con buen Aguas Calientes Y su feria de San Marcos Adiós paisanos A caray, ya me hicieron cuarteto el quinteto A ver, díganle bola de babosos Que eternas son mis noches Que herentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es un mal empeño Que yo te olvide a ti Música Gracias por ver el video.